Bien, bueno, hoy vengo a hablaros de Madrid. Como ya sabéis, yo soy madrileña, esto es, nací en Madrid, crecí en Madrid y vivo en Madrid. Bien, bueno, antes que nada voy a hacer un poco más hincapié en esto de madrileño, ¿vale? Porque hay distintas teorías. Hay teorías que dicen que por el mero hecho de haber nacido en Madrid ya eres madrileño. También, además, hay otro término muy, ¿cómo decir? Muy tradicional, que de hecho cuando tú dices, sí, soy de Madrid, soy madrileña, hay mucha gente que te va a preguntar rápidamente, ¿eres gata? Bien, todos sabemos lo que es un gato, una gata, animal, eso digo yo. Me acuerdo la primera vez que me dijeron, ¿eres gata? Y yo dije, ¿qué qué? Bien, bien, pues ¿qué significa ser gata o ser gato? Ser gata o ser gato significa que eres autóctono, que eres originario de Madrid, pero no basta con que tú hayas nacido, hayas crecido y hayas vivido en Madrid. Para poder considerarte gato o gata, hace falta que tres generaciones más que tú hayan nacido, crecido y vivido en Madrid, ¿bien? ¿Y por qué gato o gata y no pájaro o pájara? O león, leona, ¿vale? ¿Por qué gato o gata? Bien, todo esto se remonta a cuestiones históricas, ¿bien? En momentos en que la capital de España era Toledo, porque Madrid fue mucho, mucho más tarde, ¿vale? Y en aquel momento en el que la capital era Toledo, España, toda la península ibérica, había sido invadida por los árabes, por los musulmanes, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros pensad, ¿vale? En hace mucho, mucho, muchísimo tiempo, en una ciudad amurallada, ¿vale? Con murallas por todas partes, una ciudad en la que los españoles ya no tenían poder, porque los árabes musulmanes habían llegado y habían conquistado la ciudad, ¿vale? Pensad un poco en ese contexto. Bien, pues en ese contexto hubo un chavalín, un chico joven, un chaval español, que para intentar conquistar de nuevo el territorio español, para que volviese a ser de los españoles y para ayudar a su gente, a su gente española, resulta que este chico era muy ágil, ¿vale? Tenía mucha facilidad para subir árboles, para moverse muy bien y muy rápido. Pues resulta que este chico decidió, para ayudar a su nación, a la gente española, decidió escalar la pared de la muralla, decidió escalar la muralla. Desde abajo, la gente que miraba, decía que se asemejaba a un gato, ¿vale? Por tanto, de ahí, ¿por qué ahora, cuando dices, soy madrileña, te preguntan inmediatamente, ¿eres gata? De ahí, por esa historia de aquel muchacho rápido, ágil, de movimiento, ¿vale? Que para ayudar y volver a tener y conquistar España, más bien, volver a conquistar la ciudad de Toledo en aquel momento, creo que era Toledo, ya la verdad, es que la historia la tengo un poco oxidada, pero creo que era Toledo, ¿vale? En todo caso, para volver a hacerse con el poder, la gente de España, ese chico decidió subir, escalar el muro de la muralla y hacerse así con el poder. De hecho, lo consiguió y a partir de entonces, la historia continúa. España se produjo la reconquista, teóricamente, ¿vale? A lo mejor esto es una leyenda urbana, que es muy posible también, pero bueno, de aquí, para que sepáis de dónde viene ser gato o gata. Bien, bueno, pues yo no soy gata, yo nací en Madrid, pero mis padres, uno sí y otro no. Mi madre sí es madrileña, mi padre no, por tanto, no, porque tampoco mis abuelos son madrileños, madrileños, por tanto, no soy gata. Bueno, como venía diciéndoos, os vengo a hablar un poquito más de Madrid. Bien, Madrid, capital de España. Madrid, la tierra y la ciudad del Chotis. ¿Chotis? ¿Sabéis lo que es? Bien, el Chotis es uno de los bailes más típicos de la ciudad de Madrid. Es muy divertido, yo recuerdo cuando estaba en el colegio y nos hacían vestirnos, porque bueno, todo este Chotis está asociado a una celebración, a una fiesta que se realiza el 15 de mayo en la ciudad de Madrid. Es la fiesta de San Isidro, uno de los patrones y figuras más importantes de la ciudad de Madrid. También está asociado con motivos religiosos, porque bueno, sabéis que España es un país cristiano. Bien, pues ese 15 de mayo, todos los años, a los niños pequeños en el colegio nos hacían vestirnos como chulapos y chulapas. De verdad, os animo a que googleéis y busquéis fiestas de San Isidro, chulapos y chulapas y Chotis. Y bueno, este Chotis es una canción muy popular aquí en Madrid que se baila, lo bailan los chulapos y las chulapas y en todo momento es la mujer quien dirige al hombre bailando. Es muy divertido. Además, la canción es muy bonita, es un himno dedicado a la ciudad de Madrid. La personaliza y habla de Madrid como una gran mujer a la que hay que conquistar y a la que hay que querer. Y la verdad es que sí que es cierto que Madrid es una gran señora a la que finalmente uno termina queriendo. Bueno, os puedo decir de Madrid sin tampoco extenderme mucho porque esto puede dar para muchísimos vídeos y para que vosotros me preguntéis qué cosas queréis saber de Madrid y qué os interesaría saber, vuestras inquietudes. Bueno, pues de Madrid os puedo decir que es, como sabéis, una gran ciudad, que la oferta cultural es impresionante. Nunca te aburres en Madrid, siempre hay algo que hacer, sea un concierto, una obra de teatro, salir de bares, ir a museos o, bueno, pequeñas galerías de arte o incluso hay muchos centros culturales, muchos centros sociales donde hay actividades culturales gratuitas y tú puedes ir y disfrutar de ellas. Por tanto, bueno, Madrid es maravillosa, Madrid es grandiosa, Madrid tenéis que venir a visitarla porque la verdad es que con palabras es que se queda corta y luego tiene muchísima vida nocturna. Hay muchísimos barrios, muchísimas zonas donde la oferta, ya no cultural, pero la oferta nocturna para salir de fiesta y para hacer otro tipo de actividades, también por la noche bailar, ir a tomarte una copa o ir simplemente a echarte unas risas e ir a un monólogo. Es impresionante, hay muchísimas cosas que hacer. Así que, bueno, os hablo desde esta perspectiva más relacionada con el ocio, ¿vale? Y que creo que se puede desarrollar también en varios, varios vídeos. Por tanto, si Pablo está de acuerdo, a mí me gustaría dejar este pequeño vídeo como pequeña introducción de Madrid y para que vosotros y vosotras me digáis qué cosas os interesan de Madrid, para incluso que yo os pueda hacer recomendaciones y que por favor me digáis si alguien ha viajado a Madrid, ha estado aquí, que me digáis qué cosas, que intercambiemos impresiones, ¿vale? Que aprendamos los unos de los otros y que... y que vengáis a Madrid, por favor. Bueno, si Pablo está de acuerdo, yo creo que lo podemos hacer así, ¿vale? Feedback, ¿vale? Intercambio y... porque hay muchísimas cosas que yo os he comentado en este vídeo y que creo que se pueden ir, o sea, se puede dedicar a cada una de ellas un pequeño vídeo, ¿vale? El Chotis, la fiesta de San Isidro, por un lado la oferta cultural inmensa que tiene Madrid, la vida nocturna de Madrid. Otro gran cultural español, la relación que tenemos con los bares, nos gusta demasiado ir de bares, ¿vale? Pero es que es algo muy social, es un lugar de encuentro y de reunión, por tanto, otro tema. Y... no sé, se me ocurren tantas cosas que os podría contar de Madrid. Así que... os animo de verdad a que veáis este vídeo, a que penséis, reflexionéis un poco, si habéis estado, qué cosas habéis hecho y que compartamos juntos. Y si no habéis estado, qué cosas queréis y qué cosas os gustaría conocer, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí otro vídeo y que muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Chao, chao!